Bueno, vamos a ver si le damos a la Jack 12 y a los palos de Kali. Vamos a ver, a ver qué sucede. Estamos en Nook Town Temple. Como siempre, necesito creo que cinco bajas a la cabeza y necesito matar con el palo de Kali tres bajas sin morir dos veces. O sea que, vamos. Vale, elegí esta pantalla para que no sea siempre Shipman porque, a ver, como es para desbloquear los camuflajes lo intento que sea fácil. Me explico, ¿no? No me quiero ir complicando el reino. Hark Point, Lockdown. Hark Point Contested. Hark Point Contested. ¡No entiendo! ¡Me i omek! ¡On me hurt! ¡Eime contact! ¡Contact with enemy! Hark Point Contested. ¡Eso! Hark Point, Dropdown, Colon Es final. ¡Vamos! No conozco mi... No... No tío, no lo voy a poder, no lo puedo creer ¿Vamos? Cuatro... Me faltaría uno ¡Vamos! 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 ¡Enemy contact! ¡Enferno! ¡Hardpoint is out, Hardpoint contestant! ¡Supers! ¡Hardpoint contestant! ¡Enferno! ¡Genial! ¡Sniper! ¡Contact with enemy! ¡Neferno! ¡Vamos! ¡Estoy me huerto! ¡Suscríbete! 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 ¡Contacto con enemigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Uno más! Un tiro a la cabeza más, va! Que no, 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 quedó una expresión ahí trabada listo, palos de cardíaco tres marcas si nareo, creo que dos veces mira, activamos vamos a tirar la nuke vamos a tirar la nuke vamos a tirar la nuke para que quede constancia vamos a esperar que detone ok, nos vemos una vez lo necesitamos otra vez más es decir, no sé, no sé por qué vamos a salir Contacto con enemigo Hardpoint contestado Hardpoint contestado Hardpoint contestado Target inside Hardpoint identified Hardpoint identified Enemy contact Ah, ya paró el fondo Target inside Ah, parece ser un fondo, parece, eh? Por donde vienen estos chavales, loco? Contacto con enemigo Eh, eh, eh Enemy contact Hardpoint contestado No, 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 no Me acaricia ni me muero, tío Suspirada No, no, no Contacto con enemigo Get down Hardpoint contestado Hardpoint contestado Target inside Enemy contact Hardpoint contestado Contacto con enemigo Clinic move Clinic move Hardpoint contestado Contacto con enemigo атers Oh my reductions Que triste Carrie 그런데 Tens Dash bnb Red middle disadvantage ¡Suscríbete! 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 Palos de Cali y Jack 12. Objetivo... Adquirido. Objetivo realizado. Y ahora sí vamos a... Lo legendario. Primero esto. Palos de Cali. Vamos a... Armero... No, acá no, amigo. Vale. Tenemos el oro. Ya tenemos todo esto en oro. Ahora vamos a ir acá. Esto, esto le tengo terror. Lo próximo va a ser la ballesta. Y bueno... Ritual. Incluso el amuleto. Bueno... Y ahora sí. Lo que nos queda son... Tenemos todas, excepto estas tres. Ritek, SBD y Koshka. Vamos con el Ritek. Sin lugar a duda. Aunque lo tengo en platino. Miren, ahí queda. Arena. 224 de 350. Agachado. Bueno, me quedan 10. 88 de 120. Me quedarían 32. ¿No? Una cosa así. 42. 32. Matemáticas feas. Bueno, pero quedan. Acá tigre todo completo. 15. Mata a 50 enemigos con tiros a la cabeza. 35. 15. Reptil. Mata a 60 enemigos sin accesorios. ¿Ves? Esto no está hecho. O sea que así. Sin accesorios. Y esta va a ser nuestra nueva arma. Y nos vemos en the next video.